¿Cuál es el objetivo de la ciudad de Córdoba? Sí, sí, la verdad es que el ambiente de Cádiz y la exigencia de Cádiz fue una experiencia negativa y positiva a la vez porque sacas muchas cosas buenas y que te da mucha experiencia la verdad. Pues ya te metes dentro de una dinámica del fútbol profesional en una plantilla ya pues de profesionales buenos, un equipo que es el Lugo y aprendes pues a competir y a medirte a equipos grandes como era el Valladolid y este año pues podía haber sido el Córdoba si no hubiese estado aquí. Sí, fue dura pero la verdad es que nos llevamos muy bien y creo que pues la tuvimos muy sana y yo me llevo muy bien con él y es muy buen jugador e intenté aprender todo lo posible de David. Bueno, hay que trabajar al máximo, esforzarse al máximo para intentar jugar los máximos partidos posibles, venga alguien o no. Hay mucha gente que puede jugar allí y si no lo haces bien al final te acaban limpiando del equipo y hay que intentar jugar al máximo bien posible y trabajar al máximo. Sí, es importante que todo el mundo esté atento porque nadie se relaje porque si te relajas al final pues el equipo sufre y creo que la dinámica que hay que seguir es trabajar y estar siempre atento a que el sitio te puede volar en cualquier momento. Sí, lateral ofensivo que le gusta estar en contacto con el balón, que le gusta asociarse con los compañeros y nada, que le gusta el buen trato del balón. Bueno, yo espero que me ayuden mucho, que soy joven, espero que me ayuden mucho y me aporten muchos conceptos que aún no conozco y aprender de ellos que si están aquí y han hecho una carrera como la que han hecho es por algo. Sí, si le gusta el juego ofensivo pues creo que me puede ir muy bien, me gusta pues jugar en equipos que tengan la iniciativa del balón y creo que podría encajar muy bien. Sí, ilusionante por el proyecto de querer ascender a primera división. Es muy exigente porque la gente también pues quiere volver a esa categoría que se perdió el año pasado y vamos a trabajar para ello. No va a ser fácil, hay muchos equipos que quieren conseguir el ascenso y nosotros vamos a trabajar como uno más pero con más ilusión que ellos. Sí, sobre todo también por el tema este que estos últimos años hay el playoff que da muchas opciones a equipos pues igual con menos nombre o menos plantilla o llámelo como tú quieras, sí, los equipos han reforzado muy bien, van bajando equipos de primera división que no te esperas que bajen y se va potenciando más la segunda división, así que todo el mundo empieza la liga aunque digan permanencia algunos o otros ascensos, todo el mundo quiere subir a primera división porque ve la oportunidad de subir ahí que está cerca y va a ser complicado, ganar en todos los campos, en casa, afuera va a ser muy complicado. Bueno, yo he visto lo que he podido ver, lo que habéis colgado aquí en la televisión de los resúmenes y eso, pero no he podido ver nada más, así que esperemos que empecemos con un bien pie, hacer un buen partido en Getafe para acabar bien la pretemporada y luego en Valladolid ganar el partido que empezar con tres puntos siempre da mucha confianza. Pues que intenten confiar en nosotros, que esfuerzo a ver, podrán salir las cosas a veces bien o a veces mal pero vamos a intentar dar todo, vamos a dar todo por la camiseta y si yo consigo el objetivo pues estaremos todos muy contentos.